Vivir en la ciudad es algo que probablemente tengamos en común, levantarnos temprano, ir a estudiar o quizás ir a trabajar. Mi nombre es David Espinoza, tengo 22 años y soy escalador. Recuerdo que la adrenalina me atrajo mucho en un principio, pero pronto comprendí que es más que un pasatiempo, es una escuela de vida, como hacerse uno con todo y todo es perfecto. La escalada es poesía en movimiento, también fuerza. Es una metáfora la intimidad del reto, es perseverancia y progreso, como cualquier bloque. No soy un escalador que busca logros y aprendí a no estar pendiente de eso. Solo sé que me gusta, esa es mi felicidad y hace que el día más ordinario sea extraordinario. La escalada urbana es una experiencia completamente diferente. Como voy por un bloque y la gente no lo entiende, es libertad como el viento. La ciudad del Cusco tiene lugares perfectos para intentarlo. Ahora veo cada espacio como un bloque o una vía de ascenso a la felicidad. La ciudad del Cusco tiene lugares perfectos para intentarlo. Cuando empecé a escalar, dejé de existir para comenzar a vivir. Gracias por ver el video.